Una joven se quitó la vida en la celda de una comisaría luego de haber sido detenida. El hecho ocurrió dentro de la comisaría sin que los efectivos policiales pudieran evitarlo. La ciudad de Frías se vio conmovida durante el último fin de semana por la muerte de una joven que decidió quitarse la vida minutos después de haber sido detenida. Los efectivos policiales la encontraron dentro de la celda y pese a los esfuerzos no pudieron hacer nada para reanimarla. Había sido aprendida en la madrugada por intento de robo. Según el informe emanado de la policía, tras recibir un llamado telefónico llegaron el personal policial hasta la familia Miranda, ubicada en la calle Uruguay y Juan Bautista Alberdi, donde además funciona un kiosco y una peluquería. En el lugar, un grupo de personas había reducido a una joven, la cual aparentemente habría intentado forzar el portón de la vivienda para ingresar en los locales comerciales. Luego, la joven fue trasladada hasta la comisaría tercera del menor y la mujer. Según el informe policial, la misma se encontraba aparentemente alcoholizada y quedó alojada en la misma dependencia. Tras la requisa correspondiente, se le quitó un pañuelo tipo chalina y como se negaba a quitarse los cordones de la zapatilla, entregó su calzado al personal policial y luego ingresó al pabellón. A las 5 y 45, la joven pidió permiso para ir al baño. Una policía la acompañó y luego regresó hasta su celda. A las 6 y 10 de la mañana, al no escuchar ruido alguno, el personal policial se dirigió hacia la celda, donde se encontraba alojada la joven y la encontró sentada, con las piernas estiradas, sus brazos caídos y apoyando su espalda en los barrotes, notando además que alrededor del cuello tenía atado un cordón de color fucsia de unos 75 centímetros amarrado a los barrotes de la celda. Esto motivó el ingreso de inmediato de los efectivos policiales para evitar que la misma continúe asfixiándose mientras cortaban el cordón, pero aparentemente ya no podían hacer nada porque la misma se encontraban sin signos vitales. El fiscal de turno, el doctor Mario Gustavo Uendales, fue quien estuvo a cargo de la investigación de este caso y dispuso la realización de las pericias de criminalística en la Comisaría Tercera del Menor y la Mujer y luego de que el cuerpo fuera trasladado hasta la morda judicial para que se le practique la autopsia correspondiente. Autopsia que fue realizada por el médico forense de la ciudad de Frías, el doctor Ángel Rodolfo Gómez.